Bueno, pues buenas noches queridos padres de familia, a toda la comunidad, a toda nuestra familia que nos acompaña el día, la noche, la tarde y noche del día de hoy. Estamos encantados de tenerles una vez más en esta tercera charla de la construcción del plan de vida de nuestros queridos estudiantes. Como siempre, en esta noche nos acompaña el equipo gestor del plan de vida, que está acá encabezado, como siempre, de nuestra querida Cari Rueda, nuestro querido Edgar Cazapaz, Napoleón Berrú y Alexander Arias, que son los que están al frente del proyecto, pero todos los profesores están inmiscuidos siempre y trabajando en pos de llevar a cabo este plan con todos nuestros estudiantes. La noche de hoy nos compete tratar un tema que ha sido muy importante y tocado a fondo siempre en el ENDI, que es el desarrollo del componente intelectual de nuestros chicos. Para eso les quiero dejar a cargo de nuestra querida Cari, quien va a guiar y va a darnos una introducción de esta noche y posteriormente la presentación de nuestros compañeros que ya tienen todo listo y todo preparado. Así que sean todos bienvenidos, agradezco una vez más su presencia. Mi querida Cari, buenas noches, bienvenido. Gracias, Huguito, buenas noches con todos. Queridos papitos, primero la gratitud. Muchas gracias porque todos ustedes estén aquí involucrados y entusiasmados en la construcción y el seguimiento de plan de vida de nuestros queridos hijos. Es tan importante el entusiasmo de los padres al respecto porque nos afirma en nuestra necesidad y en nuestro derecho de ser padres, de ser padres formadores y padres guianza en una construcción importantísima como es no solamente el área emocional que ya le hemos tratado, sino también el área cognitiva. Que con tanto acierto, Huguito dice, el MD no solamente ha sido pionero y líder en temas de neurociencia, sino que somos totalmente conscientes de la importancia, de la necesidad siempre de que este, de que esta área del desarrollo, como es el área cognitiva, esté dentro de los primeros lugares del desarrollo de todo ser humano. En segundo lugar, la gratitud a mi equipo, a todo el equipo gestor. Estoy muy orgullosa de todo el esfuerzo que están haciendo, de todo el trabajo que han hecho. Gracias Napoleón, muchas gracias Alexander y gracias pues Edgar, que realmente están ahí en la lucha del día a día, en la construcción y en el liderazgo de este proyecto. Hacen ciencia en el MD School, hacen investigación en el MD School y esfuerzan y entusiasman a sus compañeros a hacerlo, así que muchas gracias. Bueno, esta pequeña introducción tiene por objeto el darles un significado a esta charla que es indispensable para la construcción de este plan de vida. A veces las personas cuando hablamos de plan de vida tenemos una idea distinta de lo que es el plan de vida de un adulto que el plan de vida de un niño. Cuando un adulto trabaja plan de vida, va a trabajar una serie de especificidades en relación a un proyecto, a una actividad, a una meta que quiere llegar a alcanzar y eso está perfecto. Pero cuando hablamos del plan de vida de un niño o de un joven, no podemos hablar de querer buscar una meta antes de desarrollar habilidades, destrezas, competencias y nociones que van a ser el piso en el cual se sustente un plan de vida adecuado. Yo les voy a poner un ejemplo concreto para que ustedes tengan una idea. Cuando mi hijo Sebastián era jovencito, me decía, mami, ¿para qué me haces que vaya al taekwondo todos los días? Estoy en el taekwondo desde los cuatro años y estoy harto y ya no quiero saber más. Cuando llega a los 14 años, dice, toma, aquí está tu cinturón negro, primer dan y ya no quiero saber del taekwondo. Yo le dije, perfecto, no hay ningún problema. Has pasado 10 años en el taekwondo y yo como madre ya cumplí mi objetivo de construcción de lo que buscaba con esto. Pasa la vida y ¿qué es lo que sucede? Hace poco tiempo mi hijo Sebastián me dice, mami, y ustedes saben que él tiene 27 años, que es médico, que hace cirugía, ¿no es cierto? Y me dice, mami, ya sé para qué me exigiste tanto que vaya al taekwondo. Si no tuviera la disciplina que me generó el taekwondo en la vida, no tendría la capacidad y la habilidad para aguantar en el hospital desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 10, 12 del día del día de mañana. Y luego darme un baño y volver al hospital a las 7 de la noche porque hubo una emergencia. Entonces, eso se forma, es disciplina. Vamos a lo segundo. Hay ciertas habilidades de carácter cognitivo que son las que vamos a remarcar el día de hoy, en las cuales cuando el niño va creciendo, tiene que ir armando atributos dentro de la red atencional que son fundamentales para que cuando sea adulto logre tener una conciencia de aprendizaje importante, una capacidad de autoaprendizaje que le permita depurar, que le permita introyectar, que le permita inferir, que le permita argumentar. Es decir, que le permita usar su cerebro. Las operaciones intelectuales son parte del uso del cerebro cuando se ha formado el cerebro en un proceso cognitivo. Hace pocas semanas les mandaba yo a nuestros compañeros del MD School un documento que salió de la BBC, que recién ahora lo están publicando hace poco aquí, pero realmente salió hace unas semanas, de Michael Desmurguet, de uno de los mejores y más valiosos neurocientíficos que tiene la historia contemporánea de esta última época, en la cual él hace una divulgación científica importantísima sobre cómo los dispositivos digitales sin control y usados solamente para actividades recreativas generan una desestructura del poder mismo de la mente y del poder mismo de las capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque disminuyen de manera consistente el lenguaje, las habilidades comunicativas, la concentración y la memoria. Es decir, parte de las redes de atención importantísima que necesita un individuo para poder aprender y para poder desenvolverse cognitivamente. Este estudio hace relación y hace referencia a que estamos generando, dice él, un problema en la sociedad terrible. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se llama el efecto Flynn, en donde se supone que generación tras generación vamos a subir el coeficiente intelectual. Pero ¿qué es lo que se está viendo? Que con tanta recreación que tienen los niños, están bajando el coeficiente intelectual. Y nuestros hijos y nuestros nietos, si no ponemos un alto a esta situación, van a ser menos inteligentes que sus padres, yendo en contra de lo que debería suceder. Entonces, esto es algo muy preocupante y es algo que como educadores y como personas que nos hemos dedicado una vida entera al desarrollo del cerebro, nos ocupa, nos preocupa y tenemos que hacer algo. Y lo que nosotros proponemos es de que dentro de las actividades regulares que ya se tienen, que son interesantes, desafiantes, vamos a estar generando un desarrollo dentro de esta red atencional. Este es el momento, papitos, en cuando la escuela tiene un poder estructurante y reemplazable. Y no solamente hablo de la escuela en cuanto a la educación, hablo de la escuela como tal. Hablo de la escuela como tal porque estamos viendo padres con hijos muy, muy cómodos que lastimosamente están pasmados por el facilismo y que obviamente me recuerda a este libro de Aldous Huxley que nos hacían leer cuando teníamos, no sé, dos años, que ustedes recordaran que era terrible, patético, que era un mundo feliz, en donde se veía a las personas, a una sociedad totalmente pasmada por una forma plana en donde la gente ya no necesita pensar, donde la persona ya no necesita argumentar porque todo está movido, ¿no es cierto?, por robots. Entonces, la educación que tiene que trascender estos aspectos y los que tenemos que pensar y realmente replantearnos la educación de nuestros hijos con mucha responsabilidad somos los adultos que somos padres y educadores hoy. Entonces, el llamado hoy es a nuestros queridos padres a reflexionar sobre estos aspectos indispensables. Hoy Plan de Vida les va a dar una suerte de procesos y procedimientos bajo los cuales los niños van a estar súper estimulados, a través de los cuales vamos a garantizar que no sucede el efecto FLIN en nuestros niños y jóvenes. Vamos a garantizar que ellos sí puedan pasar a ser niños más inteligentes que nosotros, ¿no es cierto?, y que siga y continúe el desarrollo de la especie humana porque tenemos que generar que nuestros hijos estén listos para poder resolver los desafíos que vienen en el mundo. No podemos tener mayores desafíos en un mundo tan complicado y tener personas menos inteligentes. Esta parte nos toca a nosotros tomarla con mucha, mucha responsabilidad. Así que, queridos papitos, espero simplemente que no haya excusa para hacer de nuestros hijos y de nuestros jóvenes las mejores personas del mundo y que a través de este proceso que es este pedacito del área cognitiva en Plan de Vida podamos nosotros nutrir a nuestros hijos y jóvenes. Papitos, involucrarse en esto es algo maravilloso. Yo les contaba hoy día a mi equipo de lo que es Plan de Vida cómo mis hijos y mis sobrinos y mis alumnos hacían investigación científica desde muy chiquitos y es algo que se puede, que nutre a la persona y que genera grandes logros y sobre todo uno en particular. Genera la unión padres-hijos que es un vínculo para siempre, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es un vínculo que se constituye en función a decirle tú sí puedes, yo creo en ti, yo confío en ti. Así que, queridos papitos, enamórense del proceso y sin más le doy paso en este caso a Alexander. Muchas gracias de mi parte y muy buenas noches. Muchas gracias, Cari. Muy buenas noches para todas y todos. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla para iniciar nuestra presentación. Huguito, ¿me confirma? ¿Se está viendo la presentación? Ya, ok. Bueno, ya en una charla previa hicimos una presentación introductoria de lo que es la metodología del MD Talks, ¿sí? El día de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en el MD Talks, obviamente desde enmarcado pues en el plan de vida, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en el desarrollo del cociente intelectual de nuestros estudiantes. Bueno. Entonces, para recordar que el MD Talks lo que busca es hacer un ejercicio de divulgación, o sea, de divulgación. Podríamos decir divulgación científica, pero en realidad es un ejercicio mucho más amplio. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, es un ejercicio en el que se busca fundamentalmente es comunicar, divulgar contenidos de diversa índole, ¿sí? Esto para con el objetivo de desarrollar los cuatro cocientes que planteamos desde nuestro plan de vida, como son el cociente intelectual, el emocional, el de adaptabilidad y el ético, ¿sí? El MD Talks entonces se convierte así en una herramienta metodológica que aportará en la construcción de una convivencia inteligente. Bueno, respecto al proceso que vamos a vivir ya en MD Talks, lo planteamos a través de cinco etapas. Son ellas la selección del tema, la construcción de preguntas, las respuestas, la conceptualización y finalmente la presentación. En lo que corresponde a la selección del tema, entonces creemos, consideramos que es muy importante la afinidad, el interés, ¿sí? Y que a la hora del té haya la suficiente información para poder desarrollar la investigación. En cuanto a la construcción de las preguntas, concierne lo que es la formulación de preguntas a partir de las ideas principales, del material subrayado. Eso lo vamos a ir desglosando a continuación, paso a paso. La siguiente etapa corresponde a lo que hemos denominado respuestas, que es la consolidación de la información que busca responder completamente las preguntas previamente formuladas. Luego tenemos la conceptualización que se refiere a lo que es la clasificación y la jerarquización de la información, además de la concreción de la información. Y finalmente, la otra etapa de presentación, que es el ejercicio en el cual nuestros estudiantes van a divulgar la información, todo su proceso investigativo ante la comunidad educativa. Bueno, respecto a la selección del tema, partimos siempre del interés que tengan nuestros estudiantes por el tema. Es muy importante que nuestro estudiante sienta afinidad, inclinación, incluso apasionamiento por el tema. Porque un estudiante que sienta motivación, pues va a tener un mejor desarrollo en su proceso de aprendizaje y, obviamente, en este proceso de investigación. El método que nosotros planteamos para este ejercicio en concreto, que es de investigación, es el inductivo-deductivo. O sea, planteamos ir desde marcos muy generales y cada vez más específicos, hasta llegar a algo supremamente específico que les permita desarrollar todo su trabajo investigativo y, finalmente, de su disertación. En este apartado o en esta etapa de selección del tema, es muy importante que nuestros estudiantes descarguen un material informativo, ¿sí? No necesariamente en esta etapa de carácter completamente científico, ¿sí? Sino que para las primeras etapas, esto corresponde desde primero de básica hasta décimo grado, les ofrecemos como dos caminos, dos vías. La primera vía es descargar, por ejemplo, material audiovisual. Pueden ser cortometrajes, pueden ser documentales, puede ser una película, ¿sí? Y la otra vía es descargar material escrito para continuar con el proceso. Y para bachillerato, sí planteamos que desde la descarga del material previo, sea mediante material o información escrita. Posterior a esta descarga del material, sugerimos que nuestros estudiantes hagan una lectura comprensiva del material que tengan, subrayando el contenido fundamental, ¿sí? Esto nos va a llevar a que nuestros estudiantes puedan escoger un abanico muy amplio dentro del conocimiento humano, ¿sí? M-D-Tox no solo se limita a temas de carácter científico, por ejemplo, de las ciencias naturales como la biología, la química, la física o dentro de las ciencias sociales, como la historia, la geografía, la sociología, la paleontología, sino que también nuestros estudiantes puedan desarrollar temas como la pintura, como la escultura, como la música o los deportes. Lo importante es que nuestros estudiantes se sientan conectados emocionalmente, aspiracionalmente con el tema que van a desarrollar en su investigación. Les voy a colocar un ejemplo, como soy biólogo, me gusta esto y se los planteo de esta forma, ¿sí? Siempre nuestros estudiantes o nosotros mismos inicialmente pensamos en un tema de una manera bastante general, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los dinosaurios. Tengo un estudiante que quiero mucho, un niño de cuarto de básica y él es, a esa edad, considero yo muy respetuosamente que es un experto en dinosaurios. Incluso a veces le he dicho, me gustaría que en algún momento hiciéramos el ejercicio de que dictaras una clase en los diferentes niveles del MD School y seguramente que te va a ir muy bien. Vamos a aprender muchísimo con todo eso. Entonces, el tema general, como que los dinosaurios. Pero a medida que nosotros vamos haciendo los procesos que mencionamos previamente, vamos a llegar a una delimitación del tema, o sea, a un nivel de concreción que nos permita desarrollar mucho más nuestra investigación y finalmente concluir de una manera mucho más exhaustiva. El caso que propongo, pues, es el de la extinción de los dinosaurios, porque, pues, los dinosaurios, el tema de los dinosaurios es como muy amplio, es muy... hay demasiada información. Podríamos hablar de la biología de las especies, podríamos hablar de la taxonomía de las especies. En cambio, la extinción de los dinosaurios, pues, ya es un tema muy concreto para abordar de una manera exhaustiva. Cuando nuestros estudiantes ya han delimitado su tema, tienen también unas ideas principales y un material subrayado. O sea, como que ya tienen un tema fundamental a partir del cual puede construirse o desarrollarse la siguiente etapa que corresponde a la formulación de las preguntas. Entonces, siguiendo en la línea del ejemplo que les he acabado de plantear, pues, yo me aventuré a formular estas preguntas. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuáles fueron las causas que extinguieron a los dinosaurios? ¿Cuáles son las teorías que explican la extinción de los dinosaurios? ¿Se extinguieron todas las especies de dinosaurios? Como nos podemos dar cuenta, las cuatro preguntas abordan el tema concreto que ya hemos planteado y que hemos seleccionado para desarrollar la investigación, que es la extinción. En las cuatro preguntas está planteada la extinción. Bueno, a continuación viene la etapa de lo que es las respuestas, el encontrar las respuestas. Esas respuestas, pues, yacen fundamentalmente en las fuentes de información que nosotros o que nuestros estudiantes tengan a su mano. Es muy importante que, como este es un ejercicio investigativo, esta información debe ser veraz, o sea, debe ser comprobada o sujeto de comprobación. En el caso, pues, de la ciencia, de las ciencias naturales, en este caso la paleontología, debe ser información con plena veracidad o comprobación científica. Entonces, por lo tanto, se sugiere, se recomienda, para el ejercicio de investigación, pues, buscar información indexada, bien sea en revistas o en artículos, como en este caso investigación y ciencia, fósil o nature, o paleontología mexicana o científica american, entre otras. Posteriormente, viene la etapa de la conceptualización. Esta etapa es muy importante porque le va a permitir al estudiante organizar, planificar, concretar toda la información que tiene para prepararla y poder desarrollar posteriormente su presentación. Sí, entonces, en esta etapa de conceptualización hemos considerado pertinente las siguientes subetapas. La primera de ellas corresponde a la categorización de la información, lo que correspondería a definir supracategorías e infracategorías, para a partir de allí ir organizando toda su presentación. La concreción o la síntesis de la información es muy importante, no solo para el desarrollo de la presentación, sino para tener en cuenta que no debemos obviar información. En el momento en que nosotros ya hemos delimitado el tema, que lo hemos concretado para desarrollar nuestra investigación, tenemos que apropiar a nuestros estudiantes de que esa información es completamente relevante y de que no se puede obviar información. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar respuestas o vamos a dar respuestas completamente exhaustivas y veraces. Posteriormente, tenemos el desarrollo del coeficiente verbal, el cual es muy importante para desarrollar ciertos procesos cognitivos y el desarrollo de la inteligencia de nuestros estudiantes. Entonces, le pido el favor a Napoleón que me acompañe y que a continuación nos explique todo este proceso que se va a desarrollar subsiguientemente. ¿Napo? Perfecto. Muchas gracias, Alex. Muy buenas noches con todos. Nosotros queremos destacar la importancia que tiene el tema de la divulgación de todo este proceso, ¿no es cierto?, a través del cual nuestros niños y nuestros adolescentes van a generar herramientas importantísimas. No es que solo les va a servir para este momento, sino para desarrollar algunas habilidades que les van a servir para toda su vida y que van a marcar y van a diferenciarlos como individuos muy capaces, ¿no?, en cuanto al tema de su vida en general, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo del coeficiente verbal les va a permitir a ellos en cierto momento la capacidad de escuchar, ¿no es cierto?, de analizar, de recordar, de entender la información que ellos están conceptualizando aquí y posteriormente divulgarla, ¿no es cierto?, también se incluye habilidades, por ejemplo, como el tema del razonamiento verbal, ¿no es cierto?, que en cierto sentido le permite a la persona generar con precisión un argumento, ¿no es cierto?, y exponerlo. Esta habilidad también nos incluye el tema de generar o establecer semejanzas y diferencias entre conceptos para luego hacer una inferencia y lograr exponer nuevas ideas y contrastar esos conceptos, ¿no es cierto? Es muy importante mencionar también que la divulgación en este sentido se va a hacer en estos grupos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las edades. Más o menos estimamos que el tiempo va a cambiar un poquito de acuerdo a la extensión de la divulgación de la información a través de este proceso, ¿no? Entonces vemos que en preescolar los niños tendrán un tiempo delimitado, más o menos de cinco minutos, de segundo a cuarto de básica lo van a hacer en cinco a siete minutos, y de quinto a octavo de siete a diez minutos, y de noveno a primero de bachillerato de diez a quince minutos, ¿no es cierto? ¿Qué les, cuáles son los procesos y las operaciones intelectuales que desarrollarán sus hijos durante este proceso, ¿no es cierto? Entonces vemos que ellos van a ser buenos observadores de su realidad externa, la van a juzgar de manera adecuada, y obviamente también dentro de los procesos de investigación, cuando hagan este ejercicio, el tema de la introyección y la proyección en este sentido a través de este ejercicio va a limitar que la información sea sesgada, ¿no es cierto? Por ejemplo, por el tema cultural, por el tema religioso, etc. Entonces, como un ejemplo, ellos van a, por ejemplo, dentro de este tema, van a evitar que esa información se sesgue, ¿no? De acuerdo a este nivel de conocimiento que van a generar de los temas que ellos analicen, ¿sí? Van a tener una capacidad de inferir muy importante, van a lograr también hacer un análisis profundo de las situaciones, van a lograr categorizar la información, van a jerarquizar esa información, y van a permitirles a ellos contrastar la información que proviene de su entorno, ¿no es cierto? Para ser más críticos, para ser también, en cierto sentido, más argumentativos en las problemáticas que ellos vayan enfrentando en su vida, ¿no es cierto? Les van a permitir también sintetizar la información, van a ser personas mucho más deductivas, ¿no es cierto? Van a deducir las cosas y van a generalizar también la información de manera más puntual. Esto se concatena mucho con los atributos del bachillerato internacional, ¿sí? Es decir, nosotros buscamos que los chicos sean ciudadanos del mundo, ¿sí? Que no tengan fronteras de pensamiento, ¿no es cierto? Y las principales características de los chicos que logran proyectar estos atributos en su vida cotidiana están aquí demarcados, ¿no es cierto? Esto les va a permitir, en cierto sentido, ser buenos comunicadores. Aparte de esto, se conjugan otras habilidades también que tienen que ver con el tema emocional. Por ejemplo, van a ser más equilibrados, ¿no es cierto? Van a ser capaces de equilibrar sus emociones, ¿no es cierto? A través de los estímulos que ellos reciben van a ser más equilibrados. Vamos a trabajar de manera íntegra también con el tema del cociente intencional. Ellos van a ser íntegros, van a ser también reflexivos, van a ser audaces. En cierto sentido, también van a lograr ser y mantener una mentalidad más abierta frente a las situaciones y las problemáticas que ellos vayan enfrentando. Y lo más importante también es que ellos van a generar una conducta pro-aprendizaje, ¿no es cierto? Para ser más indagadores. Obviamente se contrasta este tema a través de la divulgación. Que no solo se quede como un proceso interno, sino que ya siga a la práctica para que ellos, el conocimiento que ellos vayan ejerciendo y vayan adquiriendo, para que ellos sean solidarios, ¿no es cierto? Y busquen la manera de contribuir con la sociedad. ¿Me ayudas con la siguiente, Alex, por favor? Entonces, desde esa perspectiva, las ventajas de este proceso investigativo en M.D. Talks nos van a dar como consecuencia también generar niños y adolescentes que tengan una mejor capacidad de razonamiento y sus habilidades para pensar, pasar de nociones básicas a nociones más complejas en todas las esferas de su desempeño. Van a generar un aprendizaje importantísimo para resolver problemas en situaciones reales, ¿no es cierto? Todo este ejercicio les va a permitir eso. También van a hacer ellos, en cierto sentido, van a generar que ellos sean capaces de generar su propio aprendizaje. Este tema de que se vuelven más indagadores, más curiosos de las cosas, les permite construir sus propios aprendizajes. También, como habíamos mencionado y bien, muy bien lo hacía Alex, creo que van a ejercitar también la construcción de sus habilidades deductivas, ¿no es cierto? Y para generar también estrategias para solucionar cosas puntuales, ¿no? Desde su cotidianidad. Y también, obviamente, esto se refleja también en el mejoramiento de su relación con el entorno, ¿sí? Y su percepción de los espacios, de las formas, las partes, integrarlas en un todo, ¿no es cierto? O viceversa. En definitiva, lo que queremos destacar es que los niños y nuestros hijos en general sean capaces de pensar por sí mismos, ¿no es cierto? De autodirigirse, de autorregularse, de meditar, de reflexionar sobre su entorno. Y en ese momento también vamos a ver niños y adultos también que a través de este proceso van a evitar y van a ser menos precipitados en sus juicios y en sus acciones, ¿no? Van a ser más capaces de controlar sus impulsos, pensar antes de actuar y resolver una problemática. Igual, de igual manera, siempre creemos que es importantísimo que ellos, ante situaciones nuevas, ellos siempre confíen en sus conocimientos adquiridos, ¿no? A través de estos cuatro conscientes y que capten información nueva de manera más rápida, ¿sí? Y esto les va a permitir generar nuevas metas, ser más ambiciosos en cuanto al tema de conocer, de experimentar el conocimiento, ¿no es cierto? Como se dijo en la charla anterior, creo que es importantísimo y bien lo mencionó Cari en la charla anterior, el proceso de generar un mejor cociente verbal tiene mucho que ver con el tema de una profunda interacción social que deben tener los chicos, ¿no es cierto? Para que ellos ejerciten constantemente a través de todas sus vivencias cotidianas estos coeficientes y obviamente también en su momento el coeficiente verbal, ¿sí? Entonces ahí podríamos afirmar en cierto sentido que el pensamiento culmina con la palabra, ¿no es cierto? Entonces ese es el objetivo de este proceso investigativo. De ahí a mí se me ocurría también en cierto sentido brindarles unos pequeños consejos para fomentar la curiosidad de los niños por el aprendizaje, por ejercer siempre este pensamiento investigativo en pro de ser mejores personas también, ¿no es cierto? Yo creo que lo principal como punto número uno también es el hecho de alentar su curiosidad por las cosas, ¿no es cierto? En ese sentido es importantísimo siempre preguntarles las cosas. Ellos siempre suelen venir con preguntas a nosotros, entonces no es bueno siempre darles la respuesta a todos, ¿no es cierto? Entonces eso les va a generar a ellos que también contribuyan desde su aprendizaje interno a tratar de buscar esas respuestas, ¿no? Para que ellos sean curiosos por naturaleza. Si por ejemplo a ellos en este sentido no les surge naturalmente la curiosidad por ciertos temas que a ellos les interesen, es importantísimo generarles preguntas, ¿no? De lo cotidiano, de sus vivencias en el trabajo, etc. Hacerles preguntas sobre eso para que ellos también se sientan que son capaces de dar una opinión y de sugerir cómo resolver alguna dinámica o algún problema que se presente en la cotidianidad. Eso les va a hacer más indagadores, ¿no es cierto? Para que ellos, si es que tal vez no estén todavía muy alentados hacia la curiosidad innata del aprendizaje, esta parte nos va a permitir hacerlo, ¿no es cierto? Es importante también dirigir sutilmente su aprendizaje, ¿no es cierto? Como les decía, hacer preguntas concretas, ¿sí? Y no siempre responderles las preguntas, sino darles pistas para que ellos mismos encuentren una solución. Igual, es importante mantener un cierto nivel de tolerancia frente al error, ¿no? Esto es importantísimo para que ellos, ante ciertas problemáticas que no lleguen a resolverlas, nosotros brindarles esa orientación y fomentar siempre el hecho de que ellos deben ser más persistentes para lograr los objetivos y las metas que ellos se trazan. Obviamente también es importantísimo las vivencias que se generen en casa, afuera de casa, a través de actividades lúdicas, por ejemplo, utilizando fuegos, la imaginación, generar un proceso comunicativo a través de las vivencias cotidianas que nosotros podamos desembocar o generar en nuestra casa o afuera de casa, en los distintos ambientes que nosotros tengamos con los chicos para que ellos logren, a través del juego, en la imaginación, fomentar este tema de ser curiosos por naturaleza. Entonces, en fin, este proceso del Endy Talks nos va a permitir generar una vivencia importantísima en ellos para que ellos identifiquen la importancia de lograr conceptualizar adecuadamente las cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, les daría ahí una pregunta dentro de uno de los recursos que nosotros utilizamos para medir, por ejemplo, el coeficiente verbal. Hay una parte dentro de los test que nosotros utilizamos, en la cual, por ejemplo, les preguntamos sobre que definan ciertos conceptos, ¿no es cierto?, a través de ciertas preguntas. Entonces, a veces nos topamos que, a pesar de que ellos logran entender lo que significa una palabra, no logran desarrollar una definición de esa palabra. Entonces, este ejercicio les va a permitir a los chicos generar todas estas habilidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes que definan una palabra, por ejemplo, salir, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando les pregunto esto a los chicos, a veces ellos entienden la palabra, pero se les dificulta el lograr definirla, ¿no es cierto? Entonces, trasladando esto, nosotros estamos a través de este ejercicio de investigación, generando esa habilidad de lograr conceptualizar las diferentes situaciones, ¿no es cierto? Esto es como un ejercicio previo que les va a preparar a ellos para la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya en nuestro caso, siendo adultos, cuando nosotros tenemos que hacer un informe, cuando tenemos que dar una opinión o argumentar algún tema dentro de nuestro trabajo, hacerlo de manera solvente y de una manera también rápida, porque ahora lo que se demanda también dentro de los ambientes laborales es eso, ¿sí? Una rapidez de respuesta, esta respuesta debe ser eficaz, concreta y además que logre solucionar las problemáticas que se nos plantean. Entonces, ese es el objetivo que nosotros buscamos a través de este ejercicio del proceso investigativo, ¿no? Entonces, ese es el aporte que queríamos transmitirles a ustedes como padres de familia, recordándoles siempre que es importantísimo ir concatenando los cuatro coeficientes. A veces le damos mucho más importancia al tema emocional, al tema, algunos temas, pero si nosotros no construimos adecuadamente la inteligencia de nuestros niños, de nuestros adolescentes, se van a quedar cada vez con menos respuestas al demandante mundo que estamos viviendo ahorita y en este momento socio histórico, ¿no es cierto? Que, como decía Kari, los procesos están, en cierto sentido, en uno o dos años, se van a hacer a través de la inteligencia artificial, se van a suplir profesiones, se van a suplir trabajos. Entonces, ahí es cuando debemos nosotros desde ya atender este compromiso y esta responsabilidad que nosotros tenemos con los niños, con nuestros hijos, ¿sí? Nunca es tarde para empezar, ¿sí? Es por eso que nosotros hemos planteado la importancia de este proceso para generar esta conciencia, ¿sí? Para preparar a los niños, a nuestros hijos, para el mundo tan demandante que tenemos a futuro, ¿sí? Concatenando el tema intelectual con el tema praxitivo, en este caso, que ya es una puesta en escena de las habilidades que nosotros vamos desarrollando a través del plan de vida y que ustedes principalmente, responsablemente, lo harán también en casa a través de este tema. Y, obviamente, destacar también la importancia de la lectura. Es un tema que a veces se está perdiendo por el tema de la digitalización, ¿no es cierto? De la información, una información muy vasta, pero muchas veces no muy concreta. Entonces, yo creo que sí es importante retornar al libro, al libro escrito, ir a comprar libros nosotros para que nuestros niños nos vean y ellos generen esa curiosidad. Porque los niños aprenden por modelación. Entonces, si nos ven a nosotros que nos preparamos, si nos ven a nosotros que leemos, ellos también se van a motivar por eso, ¿sí? Y esto se concatenará con este proceso que nosotros les invitamos a que lo vayan construyendo mancomunadamente a través del ejercicio docente y también a través de su responsabilidad como padres. Esa es la información que queríamos transmitirles y les agradecemos mucho por su atención en esta noche. Muchas gracias. Bueno, es importante también mencionarles, si es que tienen alguna inquietud con respecto al proceso, a ver si nosotros podemos ir solventando estas inquietudes también. Bueno, Napito, creo que para ir concretando un poco de lo que los papis entiendan un poco mejor, de qué viene todo esto, de qué se trata, ¿no es cierto?, para explicarlo de una manera más concreta. O sea, estos proyectos investigativos que vamos a desarrollar con los chicos de todos los niveles, con todos los estudiantes, van a estar a cargo de los tutores, de los mentores, perdón, de los mentores de cada uno de ellos. Entonces, es un trabajo en el que les vamos a ir involucrando a los papis paulatinamente para que pueda llevarse a cabo de manera exitosa. Y se culmine todo este proceso con la presentación en el Envitop, que esa es como, digamos, la estructura final de todo lo que implica, ¿no es cierto?, el trabajo fundamental se desarrolla en el proceso, en todo el proyecto esto de la investigación, de la construcción de los conocimientos, la investigación. Este proceso es el que consolida estas herramientas de las cuales nos hablaba Napo, nos hablaba Alexander, y que construyen y fomentan el componente intelectual de nuestros chicos para que al hacer su presentación, pues ya se consolide todo el proyecto. En estas primeras etapas de los Dendly Talks, los profes son los que van a estar haciendo algunas presentaciones, algunas disertaciones, marcando la pauta para que nuestros chicos vean a dónde tienen que llegar, cómo lo tienen que hacer, y vayamos conduciendo a ese camino. No sé si alguien, como decía Napo, Cari, ¿qué dice? Sí, vamos a contestar algunas preguntas que justamente están en el chat, y si es que hay padres que desean igual intervenir o hacer sus preguntas. La primera dice, por favor, ¿cómo se escogen los niños para la exposición final del tema de cada niño? Entonces, bueno, ahí están creo que dos preguntas. La primera es de que, queridos papitos, nosotros no escogemos a los niños de ninguna manera. Esta es una actividad en donde todos los niños del MD School van a ir saliendo en función a cómo vayan terminando sus proyectos de investigación, y será concluido el plan de vida en el aspecto cognitivo para este año con tanto la divulgación como la puesta en práctica, que es una siguiente etapa de la cual ya hablaremos adelante. Entonces, todos los niños van a hacerlo. ¿Cómo van a elegir el tema? Los padres vamos a motivar, vamos a estimular, vamos a incentivar a los niños a través de una guía que nos enviará a plan de vida, y de esta manera los niños van a poder elegir un tema, hacer, como dijo Alexander, primero un sondeo, un paneo de varias opciones, y luego llegar a una opción. La siguiente dice, el tema debe ser desarrollado en inglés o pueden hacerlo en español. En el caso, para años anteriores, hemos tenido niños que han presentado sus exposiciones en inglés al 100% sin ninguna dificultad, y en el caso de los más pequeños, en español. La verdad es que como esta es una actividad para el desarrollo cognitivo de habilidades mentales, como por ejemplo las habilidades lingüísticas, los procesos de abstracción verbal, los procesos de razonamiento lógico, todo lo que tiene que ver con la memoria, todo lo que tiene que ver con la atención, con la velocidad de procesamiento de datos, se sugiere que a menos de que el niño no domine, perdón, domine el idioma extranjero, lo haga en el idioma materno. Por lo tanto, la sugerencia será hacerlo en idioma materno, a menos que el niño domine el idioma inglés o cualquier otro idioma, lo podrá hacer en el otro idioma. Y la última pregunta dice, ¿cada qué tiempo se van a realizar los ejercicios de investigación con los niños de primero o de básica? La intención es realizar un ejercicio de investigación bien hecha y consistente, en donde los padres tenemos la oportunidad y la opción de avanzar con el proceso. Yo le decía al Alexander hoy día, le decía, Alexander, encontré por ahí un cuaderno que era de mis hijos. Este es el cuaderno que dice, investigación de Sebastián Valdivieso. El Sebastián empezó a hacer investigaciones a los cuatro años. Esta es de cuarto de básica, ¿sí? Y la investigación es sobre los egipcios, ¿sí? Me topé con esta novedad que ni me acordaba. Pero para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Hacer la investigación nos demoró al menos unos tres meses. Entonces, la consistencia depende de la edad y depende de la motivación y depende del trabajo de gestión de padres e hijos con la guía y la mentoría, obviamente, de los maestros. Entonces, mientras más podamos extendernos, mejor va a ser el producto y el resultado final. Y estamos trabajando de paso en algo silencioso, pero fundamental, que es la postergación del logro y la postergación del placer por un bien mejor, por un bien mayor. Es como cuando uno le dice al hijo, ve, ahorita puedes comprarte el helado de un dólar, pero si ahorras, ¿no es cierto?, al fin de mes de pronto puedes comprarte algo más de cinco dólares. Entonces, como promoviendo, ¿no es cierto?, la postergación del objetivo, la postergación por un objetivo mayor. Eso. No sé si es que hay, dice, a ver, aquí hay otra pregunta, que dice que si los niños chiquitos van a realizar investigación. Sí, se sugiere la investigación científica desde los niños de cuatro años en adelante, ¿no es cierto? Y a los más grandes, obviamente las investigaciones tienen que ser un poco más consistentes. ¿Será suficiente trabajar el tema los fines de semana? En mi caso, mi hija llega a casa a las cinco, ya que vivimos en Ponciano Alto. Estimada mamita, le cuento que si se puede trabajar sábado y domingo, lo deseable sería incluir un día al menos a la semana, puede ser una tarde del martes o una tarde del miércoles para ir avanzando en el proceso. Mientras un poquito más se dedique a esto de manera consistente durante la semana, va a ser mejor. Eso es, usted sabe, como en cualquier músculo, un músculo que se entrena todos los días va a tener un resultado y uno que se entrena el fin de semana va a tener otro resultado. No sé si es que hay alguna otra pregunta, queridos papitos o profes que también nos acompañen. A ver, dice, ¿cuándo va a arrancar este proyecto? Bueno, estamos en el proceso. Como ustedes ven, primero hay que llegar con esta información a los padres y obviamente hacer que los padres de a poco vayan preparándose, también involucrándose. Entonces, estamos en este proceso de construcción y no tenemos una fecha exacta para el inicio de la parte cognitiva, pero ya se les enviará la información en el transcurso de la próxima semana de cómo van los layouts por grados y por objetivos de qué es lo que se busca. ¿No es cierto? Y dice, el tema tiene que aportar a la sociedad. Justamente yo les compartía hoy y les decía a los chicos de Plan de Vida que una vez que se ha culminado el objetivo cognitivo, debemos pasar al objetivo praxitivo. El objetivo praxitivo puede ser lo deseable, es desarrollar, ¿no es cierto?, un objeto, un servicio, una actividad, una acción que pueda enfocarse y encaminarse en una solución de un problema. Entonces, yo les compartí y les decía, ya no me acuerdo qué número de investigación fue, pero el Sebastián igual hizo una investigación sobre la exposición al ruido, sobre el impacto de la contaminación del ruido. Y entonces, al final de la investigación, hizo una campaña para enseñar a sus compañeros, ¿no es cierto?, y a la comunidad, en ese caso donde estábamos, de cómo tener un menor impacto en cuanto a la contaminación auditiva. Entonces, siempre, siempre se va a buscar que tenga al final del proceso un objetivo praxitivo y que lleve a un bien común. De esa manera estaríamos aportando a la sociedad. ¿Los chicos de tercero de bachillerato también harán la investigación? Por supuesto que no. Ellos no harán investigación, pero ellos pueden usar la investigación que realizan durante el año o también pueden utilizar las actividades tanto de CAS como de TOK para hacer sus exposiciones. Pueden perfilarlas a ser presentadas dentro del MD-TOX, a menos que alguno de ellos, pues sí definitivamente desee hacerlo, ¿no es cierto? Una investigación completa en tercero de bachillerato ya implica otras habilidades y otras destrezas. Sí pueden hacerlo, pero no es obligatorio porque ellos ya tienen una que la hacen, que es la de 4.000 palabras, que de hecho ya de por sí es bastante fuerte y complicado. Respecto al proceso que ha indicado en la charla, ¿compartirán la información como guía a los maestros? ¿La impartirán o cada niño o familia generará un proceso que mejor se adapte al tema? No, mi estimada Adriana, le comento que nosotros vamos a trabajar con una modalidad específica. En este caso queremos tener una metodología completa, inductiva, deductiva, con la ayuda de lo que son los cuestionarios dirigidos hasta más o menos séptimo, octavo, dependiendo del niño cómo se adapte o el joven cómo se adapte. Y en el caso del noveno y décimo, ya más que cuestionarios dirigidos, pues no es cierto, son cuestionarios guiados. ¿Por qué? Porque ya el niño va desarrollando, el joven va desarrollando solo sus propios cuestionarios y requiere una guianza, ¿no es cierto?, que es distinto. Este, ¿qué más tenemos? ¿En qué meses están definidas las presentaciones de las investigaciones? Paul, no están definidas, ¿por qué? Porque nosotros lo que esperamos es un buen producto. No estamos desesperados por salir, por salir. Lo que queremos es que los niños, ¿no es cierto?, ganen de este proceso. Realmente sus capacidades intelectuales se desarrollen aún más, tengan mejor vocabulario, estén involucrados en la curiosidad, en el descubrir, en el investigar. Nos hace falta tanto desarrollo en investigación que no es lo fundamental que salgan, ¿no es cierto?, en tema ya de la exposición. O sea, no es lo rápido, sino es que esté súper consistente esa investigación para que puedan solventar preguntas. Porque tomemos en cuenta que los MD Talks no terminan con la divulgación, sino terminan luego de superar la fase de preguntas, que es la más interesante. ¿En qué material didáctico se desarrolla y se presenta el proyecto? Bueno, el proyecto al final termina presentándose en diapositivas para ser compartidas. Y si es que el proyecto incluye alguna actividad o algún producto en particular, pues podrá tomar fotos o podrá hacer un video en relación a su proyecto. Dice, bueno, buenas noches para la investigación que realizará cada niño. ¿Van a designar algún tutor para que vaya dándole a guía y seguimiento necesario? Sí, ya están, obviamente ustedes saben, ya se les, los mentores enviaron una cartita a los mails de los niños saludándoles. Ellos son los mentores de esta actividad también, que tiene que ver con el MD Talks. ¿Nos van a aprobar el tema del proyecto? Bueno, hasta ahora todos los temas que en algún momento se han presentado siempre han sido adecuados, idóneos y han tenido una intención, un propósito, ¿no es cierto?, formativo con los niños. De manera que nunca hemos tenido que, para los MD Talks, negar ningún tema, de manera que se supone que todos están aprobados, a menos que hay algo que vaya contra la integridad de los demás miembros. No creo que ninguna persona presente algo así, así que por lo pronto todo estará aprobado. No sé si es que hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Bueno, Huguito y queridos compañeros, creo que, Huguito, le doy paso para que pueda usted finalizar. Muchas gracias. Pues sí, bueno, agradeciendo a los papitos, ahí nos preguntaban si es que, de la grabación de estas charlas. Quiero comentarles que todas las charlas que se han dado están subidas en el canal de YouTube del Envy para que los que, por alguna cuestión, se perdieron algunas de las charlas, la pueden revisar, la pueden ahí repetir. Y está a disposición de toda la familia Envy. Y esta también será subida, por supuesto, al canal de YouTube de Envy School. Así que ahí pueden encontrar todas las charlas. Y para finalizar, agradecerles a todos por siempre su confianza, su apoyo en estos procesos que llevamos a cabo. Un poco fuera del tema, pero sí vale aprovechar la oportunidad de la coyuntura. Recordarles que el día 23 de noviembre estaremos empezando la tercera unidad didáctica, para lo cual los papis que deseen que sus niños asistan a clases lo pueden hacer. Hemos tenido una semana de actuación muy buena con todos los chicos, nos ha ido de manera excelente. Así que, pues, estamos contentos y agradecidos con todos los padres que han confiado. Estamos trabajando en eso. Les agradecemos a los papis que están también en el sistema virtual por toda la confianza y la paciencia que tienen mientras que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Hemos sido, con tal vez que hemos sido, nos ha solicitado el Ministerio de Educación ser referentes y guías y apoyos para la construcción de todos los planes de regreso a clases de los colegios del Valle de los Chillos. Entonces, el Envy siempre es un referente para toda la comunidad, así que estamos contentos por eso. Y estaremos trabajando, por supuesto, con siempre, con todo el énfasis y todo el cariño para que nuestra comunidad sea la que está, que esté mejor atendida, la mejor servida y, pues, superándonos día a día, ¿no? Eso era así como un anuncio rápido que les queríamos dar y agradeciendo nuevamente su atención y la presencia. Estamos siempre a las órdenes y a disposición, pues, de los papis en todo momento. Les hacemos llegar un abrazo gigante. Gracias, Kari, gracias a Alex, Mapo y el guitar que siempre han estado delante, a todos los profes que se han conectado y que nos han acompañado también al día de hoy y, pues, pues, a nuestra querida familia. Un abrazo y hasta una próxima.